Algo de señor Miguel Luna, fránquense Algo de señor Miguel Luna, fránquense Como te soñé y como si fuera Frankenstein Te hice de los pies a la cabeza Para que pudieras respirar Llevé tus pulmones con mi aliento Te hice libre de pensar y de actuar Pues no había que me emocionar nada más Que ver caminar mi propio invento Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Que cometió un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte un corazón Cuide los detalles y al final En vez de unos clavos en el cuello Puse cada cosa en su lugar Y te firme pintándote un lunar De color marrón De tu cabello Y te adoré Pero la felicidad no es parte de este cuento Porque olvidé Que los seres como tú no tienen sentimientos Y te has marchado sin decirme adiós Llevándote contigo mi alegría Vaya contradicción que por darte amor Te di la vida que ahora tú me quitas Si estabas hecha a la perfección Me reconozco que fue culpa mía Que cometió un error, un pequeño error Se me olvidó ponerte Un corazón Un corazón Como no existías Te inventé Te inventé Te inventé Te inventé ¡Viva!